Cuando usted adora a Dios, hermano, mire, el cielo se estremece. ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esa es la muralla de Jericó. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Recuerda que cuando estaba en la cárcel, hermano, entraron en cárcel y en la adoración y se cayeron esos barrotes. ¡Aleluya! Se cayó esa cárcel para el piso. ¡Aleluya! Y dice el cárcelero, hoy solo un revuelto. Ese no, no, tema, que aquí todavía estamos. ¡Aleluya! ¡Ya se dio ese primero, Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, qué bueno es Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡La moratoria y la honra al Señor! ¡Vive Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive para siempre! Y digo, bueno, Señor, quiero traer palabra a tu pueblo de aliento. ¡Gloria a Dios! Porque el Señor siempre nos da un pará palabra de aliento. Y ayer es Juan 14, hermano. ¡Aleluya! ¡Tama 14, 1! ¡Gloria a Dios! Dice Jesús, el camino al Padre. ¡Aleluya! Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Y el pueblo dice... ¡Amén! Dice, gloria a Dios, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis también a mí. Si conoceréis también a mí, conoceréis al Padre. Conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Y qué me has visto? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre en él y él Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Bien, y a un mayor le hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Así? Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Bien. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Que yo me lo siga bendiciendo, aremos ya.